¡Suscríbete al canal! Tengo unas calcomonías, tengo variedad de cosas así como para decorar, pero usen lo que ustedes tengan, tengo papel de este delgado, tengo papel decorativo más grande, estos como adornitos de madera, pegamento y una cajita que es lo más importante en esta ocasión, tijeras y pegamento y bueno ya lo demás lo pueden reemplazar. ¡Empecemos! Y bueno lo que voy a hacer es que voy a agarrar mi papel decorativo y mi cajita que vaya a estar utilizando, que en este caso voy a reciclar esta y la voy a estar forrando utilizando mi pegamento de barra y mis tijeras. ¡Suscríbete al canal! Y bueno ahí quedó ya y bueno las orillas no quedaron completamente cubiertas, pero no importa porque voy a agarrar esto de papel decorativo y con este voy a cubrir las orillas. Entonces sí, usando el mismo pegamento de barra lo voy a pegar todo alrededor. Listo, aquí quedaron ya todas las orillas y la parte de atrás. Ahora vamos a pegar papel decorativo por la parte de adentro. Y bueno voy a agarrar el papel y voy a medir el largo de la caja para poder tener donde voy a cortar y bueno ya que tengo lo largo de eso lo voy a estar cortando y así voy a medir. Y bueno ahí me faltaba un poquito para que entrara, entonces corté más y recorté más hasta lograr que entrara ya que entró, ok, aquí tengo ya el pedazo. Ahora voy a hacer lo mismo para las orillas, cortar hasta tener un pedazo que entre y ya después voy a pegar y voy a recortar el exceso. Y hago lo mismo para la parte de adentro. Y bueno como verán ahí quedo ya y sí quedaron algunas imperfecciones, quedaron algunos lugares donde se me rompió, donde planeé. Pero no importa porque todas esas orillas las voy a estar cubriendo así que realmente lo que me preocupaba más que nada era que quedara cubierto. Las orillitas esas se pueden cubrir así que no pasa nada. Y bueno todas esas orillitas las voy a estar cubriendo con este listón decorativo así que bueno pues vamos a cubrir toda la orilla. Y este listón lo voy a pegar con pegamento de barra tanto con mi silicona caliente. Listo, ahí quedaron todas las orillitas de afuera ya, ya se taparon esas imperfecciones. Ahora la parte de adentro, todas las orillitas estas voy a estarlas tapando con el pegamento este y con brillo en negro para combinar todo y aparte va a cubrir esas imperfecciones. Así que voy a hacer eso en todas las orillitas, pegamento y brillo. Y listo, así va a quedar y si no quedó perfecto, no fue una línea así súper derechita pero no importa más que nada quería que se cubrieran las imperfecciones. Y hasta eso que esos lugarcitos así como que líneas chuecas y así les dan más carácter. Listo, ahora voy a agarrar estas calabacitas que compré en Donnertree y voy a estarlas poniendo en esta área. Pero para eso voy a recortarlas para poderles pegar mejor y asegurar de que no se vayan a caer porque teniendo una superficie plana pues se pueden adquirir a la pared y eso ayudará a que no se caigan con tanta facilidad. Así que bueno voy a estar pegándolas con mi silicona caliente. Y listo, puse también una calabarita y bueno ahora voy a agarrar esta imagen de Jim Holtz. Es como una muñequita de papel pero le voy a poner una cabeza de calabaza nada más para hacerlo más divertido. Y pues sí, esa fue la que voy a hacer como una jack-o'-lantern woman y pues simplemente la voy a estar pegando con pegamento. Estoy quitando un poquito de la orillita que tenía como un piquito. Voy a estarlas pegando con la silicona, adquirirla a la cabeza y de esa manera pues hacerla ver como que es una jack-o'-lantern mujer. Y ya después utilizando mis pascas voy a poner los hornitos y la pegando. Y bueno, utilizando unos marcadores, tengo un pasca y tengo uno metálico, voy a estar haciendo unos detallitos. Y pues así ya la voy a poder pegar. Pero para pegarla voy a agregarle unos cartoncitos en la parte de atrás para darle como más dimensión y que no quede plana hacia la parte de atrás. Entonces bueno, voy a pegar unos cartoncitos y ya la pego a la cajita. Y bueno, voy a agregar un par de calabacitas de Dollar Tree de diferentes tamaños. Voy a agregar esta calcomunía que compré en Joanne y dice Happy Halloween. Entonces bueno, yéndome con un poquito de silicona caliente, la voy a pegar a la pared. Tengo estas calcomunías de madera que compré en Dollar Tree y bueno, tengo aquí ya unas previamente pintadas en negro. Simplemente las pinté con pintura de acrílico. Y bueno, las voy a estar pegando a la pared, igual ayudándome con mi silicona caliente para ayudar a que no se me vayan a despegar con el tiempo. Y somos así quedó esta bonita decoración de Halloween. Yo me divertí muchísimo haciendo esta, me encantó el resultado. Y pues si ustedes también no olviden dar deditos arriba y dejarme sus comentarios. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho y hasta la próxima. Happy Halloween mis hermosos. Bye. Chau. 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 Chau.